Hola Piscis ¿Cómo estás Piscis? Te traigo una tirada general para el mes de junio Bueno, vamos a hacer una tirada de varias cartas Así que te voy a ir mostrando a medida que vaya leyéndolas Vamos a ver el aspecto del amor, de la salud, del trabajo Piscis, actualmente el planeta Júpiter está entrando en tu casa uno Sobre todo si sos ascendente en Piscis Recordá también mirar el sol, la luna, donde están en tu carta astral Buscar los videos en mi canal Así terminamos de entender el mensaje que tiene el universo para vos a nivel astrológico también Está bueno Júpiter en tu casa uno Expande todo lo que venís haciendo Todo lo que es tu personalidad, tu autoestima Todo lo que es proyectos creativos Tenés también un gran enfoque desde hace tiempo en tu modo de comunicarte Y actualmente en junio va a haber un eclipse en tu casa cuatro Así que bueno, actualmente estás atravesando por situaciones de aprender a relacionarte a nivel familiar Todo lo que aprendiste de tu familia, tratar de desarraigarlo Se cayó una carta que tiene que ver con los nuevos inicios Así que te veo enfocándote sobre todo en vos mismo En vos mismo Y aprendiendo a relacionarte de otra manera Sobre todo en el ámbito familiar A nivel trabajo te veo muy bien Sobre todo si tenés proyectos creativos Si tenés proyectos creativos te voy lanzando cosas nuevas Si estás en relación de dependencia También veo remuneraciones Veo plata Veo comunicaciones de plata en todo caso O un nuevo trabajo en caso de que no tengas Está muy bien aspectado el ámbito laboral Te veo en una situación de Si no tenés trabajo de encontrar Si tenés trabajo te veo muy bien Inclusive arrancando nuevos caminos Dentro de lo que es el trabajo Pero para bien siempre Tengo un problema con esto Me salió en el corte Como tirada general del mes El 10 de copas Que es una carta muy feliz En base a todo lo que es el ámbito familiar Pero a la vez Salió el 10 de espadas Que es traiciones apuñaladas por la espalda Malas situaciones Ojo con todo lo que es el ambiente familiar ¿Sí? Porque acá puede haber traiciones O vos traicionaste O te han traicionado O de repente te sentís Totalmente al borde de Bueno no sé si ha muerto algún familiar tuyo Alguna persona muy cercana dentro de tu ámbito familiar O algún amigo o amiga Que sea como una persona de tu familia también ¿Viste esos amigos que parecen amigos que Más que amigos son familia? Bueno Puede haber pasado eso también Veo algunas traiciones también Si en caso de que no tenga nada que ver con vos Esto de la familia Puede pasar algo también dentro de los vínculos Puede ser que alguien de afuera De la familia Le haga algo a alguna persona de tu familia también Inclusive Pero bueno En el ámbito mental Sí Veo un poco de preocupación Veo que te estás alejando de situaciones Tóxicas Que te hacen mal a la cabeza Veo también recuperación Si tuviste COVID Te veo en aislamiento Es muy difícil Estás atravesando por situaciones de estrés Posiblemente Tratando de alejarte Pero cargándote con más trabajo Es medio raro esto Es medio raro esto Tal vez arrancas un nuevo trabajo Que es pesado Que requiere de mucho esfuerzo Y te veo medio eclipsada Piscis Medio eclipsado Pisciano A ver El eclipse Ahora se da en tu casa 4 Que es lo que te decía Hay como una puja Entre lo que es el ámbito familiar Y el ámbito laboral En el laboral Te veo muy bien Pero te veo trabajando De maneras diferentes Aprendiendo a trabajar De formas distintas Tomando nuevas iniciativas Como te decía Nuevos caminos Si ganas proyectos artísticos Esto está muy bueno En la parte de vínculos Veo No sé si tenés amigos de Leo O amigas de Leo Que han traicionado Puede ser Porque mirá Está el sol La fuerza Y el res de espadas No sé Me vibra signo de Leo Porque el sol está regido por Leo Y a la vez la fuerza Que tiene este león Te veo que Tal vez tuviste algunas peleas Con algunas amistades Por situaciones de ego Y bueno Hubo traiciones acá Fuertes O hay posibilidades De que sucedan Porque está en el futuro esto Ojo a fin de mes Si te peleas con alguien Si te peleas con No sé Con amigos Acá se ve Energía de traición Más de traición Que de mentiras De apuñaladas Por la espalda Realmente Sin embargo En el amor se ve bien Entonces La traición viene por fuera Del amor Digamos, ¿no? En el amor salió El caballo de bastos El rey de copas Y la templanza Te veo Si sos hombre Pisces Te veo a vos Muy tranquilo Te veo de que Antes estabas súper activo En un montón de cuestiones Y ahora estás Tratando de bajar a tierra Te veo Como angelado Por así decirlo Si sos mujer Veo un hombre Acá Con mucha iniciativa Con Puede ser un amigo Enamorado También Si sos mujer O puede ser Que tengas una pareja De agua También Si sos mujer Un hombre O de fuego O por ahí Hay dos hombres Porque hay Hay un caballo de bastos De fuego Y un rey de copas Son Pueden ser dos hombres Distintos Dos hombres Peleados Por amistad Dentro de lo que es El ámbito del amor Porque se están Andando la espalda Digamos O te veo Que si antes venías De estar con alguien Del signo de fuego Ahora Te enfocás En alguien Del signo de agua Que posiblemente Puedas ser Alguien que esté Dentro del ámbito De la amistad Y si no Empezás a comunicarte Con esta persona O recibís Algún tipo De Invitación Puede ser también Igual Cuidado con las traiciones Piensen Todos dos veces Yo les recomiendo Que No se dejen Llevar tanto Por sus emociones También Está Neptuno En su casa uno Así que todo este tema De autoestima Y todas estas ganas Estas ganas que van a tener De ser Dale que sos vos Ponele Te vas a sentir Dale que soy yo Sea activo Con fuerza Y que se yo Pero ojo con eso Ojo porque Acá hay cosas Que no estás sabiendo Están pasando cosas Por atrás Del telón Y podés estar Confundido O confundida También Te veo Medio nublado Y alejándote Un poco Y veo que hay Situaciones de estrés También A nivel salud Te veo bien Te veo con fuerza Te veo dándole la espalda A algunas cosas Si antes venías De vida sedentaria Te recomiendo Que te muevas un poco El 6 de bastos Es un hombre Que se está moviendo Está andando a caballo Y le está dando la espalda A algunas cosas Si tenés la posibilidad De hacer un viaje corto O de salir a caminar Cerca de tu casa O algún parque Y demás Hacelo Vienen aspectos Bien los viajes cortos Pero cerquita Nada de sacar boletos A lugares lejos Lejanos Y todas esas cosas Que hacen alguna gente De Pisces Que yo conozco Que En el ámbito familiar Te veo Enjuiciando gente A dos manos O que te han enjuiciado Veo el tema de la familia Muy pero muy 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 enfocado Igual de todas maneras Si sos mujer Pisces Te veo Aguerrida Te veo Te veo arrancando Con todo Pero ojo Con arrancar Con tanta pasión Porque a veces Las cosas no salen bien Te veo tomando iniciativas Te recomiendo Durante este mes Que se mete Marte En tu casa 6 Que hagas actividad física Si te sentís muy saturada O muy saturado Mentalmente Hacé un poco de gimnasio Algunas actividades creativas Algo que te guste Para Evitar El colapso mental Que lo veo Un poquito Nublado Eso En base A lo que es A ver En la parte del pasado Si sos mujer Te veo muy bien Igual No sé Si te enfermaste Te pasó algo Que te afectó La cabeza Realmente Acá hay algo En la cabeza Mental En el ámbito Mental Pero sobre todo Como que pasaron Cosas que afectaban Al cuerpo Inclusive Sigo viendo Dos hombres Acá Inclusive Que pueden ser Más jóvenes Que vos Si sos mujer Pero Hombres de fuego Hombres de tierra Pueden ser Hombres de agua Inclusive Hasta tres hombres Puede haber Acá Hasta tres hombres Puede haber Acá Si sos Hombre Estás vos Con esta energía Antes estabas activo Y ahora estás Más sensible Puede haber Inestabilidad Si sos hombre Si sos hombre Estabas reactivo Después te quedaste quieto Te empezaste a Focalizar un poco más En la familia Quedarte más en tu casa Te sentiste hasta Quieto mal Hasta el estancamiento Prácticamente Esa es la parte del pasado Después Actualmente Se toma una iniciativa No sé si Te empezaste a ver Con alguien Si sos No sé si hay una mujer De Leo Puede ser también Una mujer de Leo No sé Mucha energía De Leo Veo En realidad Todas Porque hay Un montón de gente acá Acá Pisis Hay un montón de gente Sos hombre Mujer Después te recomiendo Que a mí eres Tu ascendente Tu luna Como para Terminar de cerrar El mensaje Como te decía En los videos Hay inicios Hay irse Hacia las pasiones Ojo que las pasiones No te desborden Veo como que Venís de De las pasiones Y ahora te vas Un poco más A las emociones Y después a la acción De nuevo Si sos hombre Estás Bastante arriba Creído Inclusive Y Con seguridad Te veo como que Has levantado un poco La autoestima También Y si sos mujer Lo mismo Por ahí si sos mujer Tenés un hombre De agua Que te ayuda O que te hace Sentir Alagada Veo bien Las relaciones amorosas Muy bien Las relaciones amorosas Sobre todo Con gente Que es más Amiguera O del entorno De los amigos Lo que si Pisis Acá Donde está el tema En el futuro En lo que se viene Si Puede pasarte De que lleguen Noticias Puede pasarte Que te lleguen Noticias Que te hagan Sentir Traicionada Noticias Noticias pesadas Noticias Que te estresen Capaz Trabajas En ventas Y de repente Bueno Arrancas un nuevo Trabajo En ventas Pero resulta Que era más Estresante De lo que Pensabas Ojo con la gente Del trabajo Hay vínculos Cerca Que pueden Traicionar Pero esto De cierta manera Va a haber que equilibrarlo Va a haber que Trabajarlo Te recomiendo Aprovechar Estas energías Que estás Bastante bien Aspectado En el amor Y en el trabajo Para Digamos Todo lo otro Es secundario Para que Prestes atención A eso Por ahí Si una persona Viene a querer Pelear O lo que sea Puede llegar A salir a la luz Una traición Porque no te olvides La primera carta Que salió El 10 de espadas Que el 10 de espadas Está apuñalado Por la espalda O vos apuñalaste O te apuñalaron Y esto lo veo En el entorno Del vínculo Por ahí Vos ahora En tu pareja actual Estás bien Con la persona Que te estás viendo Estás bien Pero capaz Te enterás De un engaño Anterior O de algo Que pasó O de un amigo Algo que tiene que ver Con las amistades Y llega a través De las comunicaciones Así que Bueno También Puede ser gente Que esté alejada Del seno familiar O de los vínculos De las traiciones Que te enterás Después comentame Si Te sentiste Identificado O identificada Con esto De las presiones Entre los vínculos Las amistades Estás dejando Como te comentaba Al principio Estás Cambiando Y revolucionando La gente Con la que te juntabas Con el modo De comunicarte La gente Con la que estás cerca Capaz vos Agarrás y decís Algo Que Le rompiste el corazón A alguien Y ahora tenés que Arreglarlo Porque sale Esta rotura De corazón Estos mensajes Pesados Que traen Dolor Realmente Y luego La tempranza Así que Hay una especie De avance Hay que aprender A comunicarse De una manera Distinta Me da esa sensación En el ámbito De la familia Puede haber Un enjuiciamiento No sé si estás Esperando cobrar Una plata O algo O si estás Queriendo restaurar Tu casa Por ahí Cobraste una plata Y querés restaurar Tu casa Eso está bien Aspectado Y vamos a Terminar de cerrar El mensaje Para aclarar Un poquito más Con el tarot De Lenormand Atenta A las traiciones Me quedé Un poco impactada Opa Bueno Acá el mensaje Quiere ser un poco Más grande Me da la sensación Te recomiendo Entonces Es que cuides Tu salud Que actúes Con madurez Bueno Bueno Acá hay un hombre Que traicionó Y te veo arrancando Y te veo arrancando De nuevo Por otro lado Tal vez Puede ser Que te hayas Separado De un hombre Que te traicionó Y de repente Encontrás Como una segunda Primavera En el amor O arrancás La persona La persona presente Así seas Y si sos Si sos una persona Grande Relativamente Busca la paz Porque ya Ya somos grandes Ya somos grandes Me da la sensación Que ese es el mensaje Que me dice Así que bueno Pisces Suscribite Comentame Y nos vemos En la próxima